Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto para mí saludarlos en este jueves ya casi fin de semana. Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta noche Tijuana nos registra 13 grados, 12 para Chihuahua, 15 para La Paz y en el sur del territorio nacional Acapulco Guerrero con 25, 14 para Oaxaca, 23 para Tuxtla y Mérida, Yucatán este jueves llega a los 26. Viajemos por el noroeste mexicano para conocer también las temperaturas actuales en algunos puntos importantes comenzando como siempre con la perla del pacífico Mazatlán. Esta noche 18 grados, 14 para Culiacán, 13 para Los Mochis, el termómetro para Ciudad Obregón llega a los 15 y 19 para Hermosillo, Sonora. Las próximas jornadas para Mazatlán, temperaturas y condiciones de cielo este fin de semana, valores mínimos de 13 grados, la máxima alcanzará a los 25. Ya para la próxima semana mínimas de 11, máximas que se mantienen en 25 grados y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado. Culiacán, la capital, hagamos un recorrido también para conocer los siguientes días las temperaturas y por supuesto que también las condiciones de cielo. Este fin de semana mínimas de 9 grados, la máxima alcanzará a los 27. Cuidado con los cambios bruscos en la temperatura ya para la próxima semana mínimas de 9, máximas de 26 y tenemos cielos completamente espejados, escasa nubosidad para domingo y lunes en Culiacán. Los Mochis, viajemos para conocer también los siguientes días este fin de semana las temperaturas y las condiciones de cielo para viernes, sábado y domingo. Mínimas de 8 grados, máximas de 28. Para la próxima semana la temperatura disminuye hasta llegar a los 6 grados, la máxima alcanzará a los 25 y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado. Viajemos por Sonora, Ciudad Obregón, para conocer también este fin de semana para que lo planee muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Valores mínimos de 8 grados. La máxima alcanzará a los 29. Tenemos lluvias pronosticadas para el día domingo en Ciudad Obregón. Y a la próxima semana, lunes y martes, mínimas de 6, máximas de 25. Viajemos por Hermosillo, la capital, para conocer también los siguientes días. ¿Qué es lo que nos espera? Este fin de semana tenemos valores mínimos de 6 grados. La máxima alcanzará a los 28. Lluvias para el día domingo. La próxima semana se despeja el cielo con valores mínimos de 8 grados. Y la máxima alcanzará a los 25. Hasta aquí el reporte. Que pase una excelente noche.